Música Así mismo nos permitirá fortalecer nuestras debilidades que tenemos, nuestras debilidades para que corregir todas esas debilidades que tenemos y los aspectos adicionales. Yo espero que esto sea de beneficio, sobre todo para el pueblo de Acapulco, para los que representamos. Que no se nos olvide que a todos los que estamos aquí, el pueblo de Acapulco nos paga un sueldo para servir, no para servirnos. Y esta compañía, como decía el ingeniero, calidad mexicana, certificada, pequeña edad, tantos años viniendo aquí a Acapulco, esperemos que logremos el objetivo, el objetivo todos nosotros, porque yo también soy un trabajador de Acapulco y también los paga para servir. Y esperamos, como lo mencioné antes, que sea de beneficio de esos trabajos para todo Acapulco, para los que nacieron en Acapulco, los que no nacieron en Acapulco, sino todos merecen nuestro respeto y merecen que nos demos un servicio de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.